Cuando quiera la vida Yo le doy mi palabra que no fui a molestarla Si lleva compañía ni siquiera saludarla Cuando quiera el destino enfrentarnos nuevamente Delante de los ojos indiscretos de la gente La quiero tanto, tanto que por eso le prometo Que nadie por mi boca sabrá de nuestro secreto Y si usted me mira pasar y no me habla Duerma tranquila, yo no digo una palabra ¿Qué cosas puedo decir si usted me ignora? Antes que nada es usted una señora Hubo muchas mujeres que alegraron mi camino Entonces me burlaba de lo que llaman destino Fueron muchos amores y por nadie sufrí nada Hoy míreme sufriendo por amor a una casada Se queda en el secreto que una noche usted me quiso Cuando faltó a su casa inventando un compromiso Y se fue de la mía al llegar la madrugada Entonces fue el que dijo por favor no digas nada Y si usted me mira pasar y no me habla Duerma tranquila, yo no digo una palabra ¿Qué cosas puedo decir si usted me ignora? Antes que nada es usted una señora ¿Quién lo sigues lo sigues lo rueca? ¿Qué cosas puedo decir si usted te ama? Gracias.